Y bueno, mientras tanto en Madrid acabáis de aprobar la deflactación de la tarifa del IRPF. Me gustaría saber que nos explicase un poco en qué va a consistir esa deflactación. Afecta solo a los que le suben el sueldo, afecta a todo el común de los contribuyentes madrileños, no sé si son más de 3 millones, 3,3 millones de contribuyentes madrileños, ¿cómo se van a beneficiar y desde cuándo? Pues efectivamente, lo hemos aprobado ya, lo hemos mandado a la Asamblea de Madrid y yo espero que se apruebe, afecta a todos los madrileños, a todos los contribuyentes de impuestos sobre la renta. Van a ver una medida que se aplica en el año 2022, o sea, no es para el año que viene, es para este mismo año 2022. ¿Noviembre, diciembre, cuándo empieza? Bueno, cuando hagan la declaración de la renta del 2022. Sí, del 2022, claro. En sus bolsillos, cuando hagan la declaración de la renta, si son rápidos. Extiende sus efectos a todo el 2022. Y lo que hace es, no es estrictamente una bajada de impuestos, es evitar que suban solos, es evitar que el crecimiento de salarios se coma las bajadas de impuestos que hemos hecho. Entonces, para eso lo que hacemos es, vamos a la estadística del Instituto Nacional de Estadística, del INE, de subida de salarios media en Madrid, en lo que llevamos de año, 4,1%. Entonces, lo que hacemos es, el mínimo personal y familiar, que es la parte de tus ingresos que están exentas de impuestos, sube un 4,1%. O sea, que hay una parte mayor que está, para todos, una parte mayor que no tiene que pagar impuestos. Y luego, cada uno de los tramos lo desplazamos 4,1 puntos para evitar que una parte de tu renta salte de un tramo a otro. O este. Y eso afecta a todo el mundo. A todo el mundo. Claro, a todo el mundo. Es decir, a quien no le haya subido el sueldo, como es el caso de los consejeros de la Comunidad de Madrid desde hace 11 años, pues, o a todo el mundo que no le haya subido el sueldo. Lo vais a notar. Sí, afecta literalmente a todo el mundo con independencia. Pero lo que pasa es que sí hay una subida media, que es de un 4,1%. Esto es lo que se debería hacer en la otra mitad. Claro, nosotros lo hacemos en la mitad del impuesto sobre la renta. Pero en la mitad nacional, que depende del gobierno, que Feijó se lo ha pedido desde el mes de abril, se lo estaba ya pidiendo, no lo van a hacer. Y creemos que lo deberían hacer, porque además descompensa el impuesto. Y yo creo que es una equivocación. No, no es una equivocación, es una muestra más de un gobierno que no lo dicen, pero en realidad se les nota lo contentos que están con la inflación, porque la apariencia es que recaudan muchísimo más. Claro, no hay más que ver el IBI, sociedades, IRP, son todos los impuestos. Cuando la inflación es lo más destructivo que puede haber en una economía. O sea, se come la economía, pero a estos del gobierno, como la apariencia es de que sube la recaudación, pues todavía tienen más dinero y ni siquiera con eso les llega. Ya lo he visto que el año que viene, a pesar de que sube la recaudación, todavía van a generar más déficit y más deuda y es un desastre. Y luego también los contribuyentes madrileños se van a encontrar con la rebaja de medio punto del IRPF. Es también en esa declaración de la RETA, ¿no? O sea, se va a juntar todo. Claro, claro, esa también se aprobó el año pasado y entra en vigor del 2022 en adelante como la deflactación, con lo cual el efecto combinado de ambas medidas va a significar que se reduzcan los impuestos de los madrileños con respecto a lo que hubiera sido de no haber tomado esas medidas en, calculábamos, en 530 millones de euros. Eso dividido por los tres miedos de contribuyentes. Pues es una cantidad realmente importante para todos los madrileños. Fue la bajada, ha sido la bajada más grande del impuesto sobre la renta que hemos hecho en la Comunidad de Madrid y la que ha entrado en vigor este año. La pena es que no nos dejan, no tenemos capacidad para modificar las nóminas, las retenciones en las nóminas. Y eso es un debate que se debería abrir en España. ¿Por qué? Porque la retención a la nómina la decide el gobierno para toda España y es igual con independencia de los impuestos o del coste de la vida que haya en cada una de las regiones. Bueno, se podría decir que fuera cada comunidad autónoma. Si de nosotros dependiera hubiéramos ya bajado las retenciones, con lo cual le hubiera permitido a los madrileños durante todo el año haber tenido más renta disponible mes a mes y ahora hacer frente a la idea de encender la calefacción con un poquito más de dinero. Pero, en fin, como no nos dejan hacerlo así, pues lo verán cuando hagan la declaración en el mes de abril o mayo del año que viene. ¿Y la deflactación del IRPF será temporal o será...? No, la deflactación se instala ya. ¿Lo vais a ir haciendo? ¿Cada año vais a deflactar si sube la inflación? Vamos a irlo viendo. En principio, la idea es... O sea, la deflactación que hacemos ahora ya se queda instalada. Es decir, esos tramos ya se quedan en esos niveles. Vamos a ver cómo va la inflación el año que viene y cómo van los salarios. ¡Gracias!